Buenos días, bienvenidos a la nueva fábrica de creación e innovación, sede de Conar de México. En esta ocasión nos sentimos muy honrados de ser sede de la presentación de la guía de comunicaciones de emergencia. Le paso el micrófono al moderador, quien será Carlos Baca Ferdman, coordinador del área de investigación de redes por la diversidad, equidad y sustentabilidad base. Bienvenidos. Hola, buenos días. Estamos muy emocionados de estar en este bellísimo espacio. Muchas gracias a Conar por permitirnos hacer esta presentación aquí. Y bueno, comentar que el trabajo que se presenta el día de hoy es fruto de un trabajo colectivo que desarrollamos varias organizaciones y que estuvo coordinado por redes ACET y que es fruto también de una experiencia que nos dejó el trabajo que realizan las radios comunitarias en situaciones de emergencia. La experiencia que vivimos durante el temblor y la forma en la que las radios articularon, no solamente la información que no estaba siendo difundida en medios masivos, sino además se volvieron centros de espacios de articulación, de acciones de reconstrucción, donde la gente podía llegar ahí y saber que ahí podía generar, pues, solución a los problemas que se estaban presentando. Y sin más, me gustaría que comenzáramos con un pequeño audio. Es un audio que grabaron los niños de Isquatán sobre su experiencia de temblor. ¿Lo tenemos listo? Gracias. 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 El día de hoy es un terremoto, se han robado muchas casas y acá es un trabajo ahora que se han robado muchas casas, ¿cómo? El día de hoy es un terremoto y no me asusté. Hubo un cero, era una bonita y no me desmayé. Cuando tiene la, yo compro para entrar en mi mamá y cuando me abraza y me abraza, no me siento porque me pude caer algo. Fue bien peor las situaciones. Deja que esté en mi casa así, horrible, pero no importa mi vida. Mi papá, mi abuelita, más. Es bueno que antes con mis papás, lo que sea, como el ganchito, este corto. Si es un cuartito, lo que sea, nos queremos un apoyo, un apoyo. Si es un papá en nuestra casa. No, entonces ellos no deberán un apoyo. Iba a la escuela antes, porque ya no, estamos ya después. Y ya. Ya me quedamos, ya se nos volvió a la escuela. Y iba a la escuela en las dos o en el sexto. Mi mamá me iba a llevar a Chiapas, a estudiar mi ciudad, y mi mamá ya me va a poner porque estoy en el lugar de casa. Yo cuando crezca voy a ser presidente, voy a ocupar el caso de gente. ¿Ustedes cómo están en sus casas? ¿Cómo viven? Yo quiero preguntar si no trabajan, cuánto ganan, o si van a vivir, si no se revivió la cartera, o 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 si no se revivió la cartera. Bueno, gracias, y adiós. No, gracias, y adiós. Bueno, pues este fue uno de los audios que se grabaron durante la etapa de reconstrucción de los sismos. Y nos acompaña Manuel Antonio Ruiz, profesor de la preparatoria comunitaria José Martín, de Iscuantán, Oaxaca. Él es coordinador de proyectos juveniles y de la licenciatura en comunalidad. También es colaborador de la revista juvenil Radio Muluchi, Iscuanteca Radio, el bachillerato en San Francisco del Mar. Y ha generado un proyecto que se llama Replicas de Solidaridad, en donde se han recopilado muchas de las experiencias y la información que se han dado inmediatamente después de los siglos. Por eso quisiera comenzar con la participación. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, muy buenos días. Gracias, durante el tiempo que estuvimos involucrados en esta cuestión del terremoto en el ismo, han habido muchas cosas que nos han lanzado a otras. Hemos aprendido muchas cosas de esto, pero sobre todo el asunto del trabajo que va más allá de un medio, es como el asunto de convertirse o de ser pueblo, de ser gente, de ser comunidad. Creo que esa es como la parte básica que encontramos nosotros, desde la preparatoria empezamos a llamar a la gente el día 2 después del terremoto. La gente había salido del pueblo, entonces tuvimos que llamarles a que regresar, contrario a todas las normas y a todas las indicaciones, pedimos que regresaran. Y desde ese día pues empezamos como a reconocer cosas que tenemos en la comunidad. A nosotros nos preocupaba que cada vez que hay un fenómeno natural, lo volvamos tragedia, y de esa tragedia los demás se aprovechan. Teníamos en cuenta la declaración de las zonas económicas especiales, en especial la zona especial de Salina Cruz, del ismo, y lo que vemos desde es poco, entonces lo primero lo que llamamos fue regresen a sus casas, regresen a sus barrios, porque esto puede ser el pretextos para que nos dejen sin territorio, y así fue, se hizo la declaratoria de la zona económica especial de Salina Cruz, en pleno terremoto. Llevábamos apenas 10 mil réplicas y ya habían hecho la declaratoria. Ahora que llevamos 20 mil, como eso ya no se anuncia, quién sabe a dónde van. Esto nos hizo actuar más allá del espacio. Nuestra escuela, la escuela preparatoria, es una escuela que le hemos dado el tinte de comunitaria, no porque sea apoyada económicamente por la autoridad comunal, sino porque el trabajo que se hace allí tiene que ver con el regreso de los jóvenes a la comunidad y el trabajo de los jóvenes que estudian con la comunidad misma. Entonces ahí tenemos una emisora de radio, es 4K Radio 92.1 FM, donde los mismos estudiantes tienen que hacer comunicación. Entonces, cuando viene este momento, lo que hacemos es la acción en la comunidad. Pareciera que teníamos previsto muchas cosas, pero no. Cuando simplemente, cuando nos contamos los jóvenes, empezamos a decir, ¿qué hacemos? Y de ahí, pues, vino un mar de cosas que hacer. Cuando pensábamos un poco en hacer algo así desde antes, porque Ixhuatán se inunda todos los años. Cuando hay un huracán, normalmente en el Pacífico, el Istmo, se estaciona a las nubes y llueve, 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 llueve. Y en Ixhuatán el río se sale y se inunda cada año. Entonces ya sabemos que eso pasa y entramos buscando una forma de decir, o sea, hay que prevenir, ¿no? En un momento hicimos una campaña porque nos dimos cuenta de que el río estaba tapado al final. Y entonces los jóvenes logramos hacer esa investigación, sacamos la campaña y logramos que las autoridades del municipio vecino de San Francisco de Mar limpiaran el río. Costaba millones de pesos para la Conagua. Bueno, pues, como con tres mil manos de obra se logró limpiar. Y eso nos dio como otra perspectiva. Nos decíamos, tenemos que preparar cosas para cuando algo llegue. No pensábamos en un terremoto. Para nosotros tiemblan todos los días, entonces eso no es una gran cosa. Pero para cuando llega el 7 de septiembre, ahí dijimos, ¿de verdad que sí tiemblan? Y la tierra se abre. Siempre desde niño nos decían que no corra uno porque la tierra se abre y que puede tragar la tierra. Y ahora mismo sí es de verdad. Sí, la tierra se abre. Entonces, pensar en hacer esto, la primera parte de este documento, de esta guía, nos dice que lo primero que hay que hacer es este asunto de saber cuáles son los avisos, ¿no? La naturaleza siempre avisa. Allá en el pueblo dicen que en las noches, cuando el cielo está borregado, va a temprano. Y efectivamente tiemblan. Por ahí después descubrí que dicen que cada que el clima cambia, tiemblan. Entonces hay avisos previos. Entonces sí sabemos que vamos a... Tenemos tres estaciones nosotros. Tiempo de lluvias, tiempo de vientos y tiempo de calor como el de hoy. Y es un calor bonito, casi 40 grados. Y es un calor sin aire. Uno suda y suda y suda y suda. Uno se acuesta la mano y entonces para no sudar mejor no te meses, porque si te meses haces ya movimientos. Entonces, estas son las tres estaciones. En medio de estas tres estaciones hay microclimas que se anuncian con un temblor. Dicen que la tierra se acomoda. Entonces, pues, eso ya es como normal. Esos avisos es como lo que tendríamos que tener en cuenta. Y bueno, no solamente hay temblores. Les digo, nosotros nos inundamos cada año. Nos inundábamos ahora estos últimos años, afortunadamente, ¿no? Hay incendios, hay ahora la amenaza de que quieren poner una minera. Todo eso son como desastres, ¿no? Y creo que eso es como parte importante de lo que dice la guía. Que necesitamos entender cómo está hablando la naturaleza. Y me parece que las radios comunitarias hemos sido como esa voz de la naturaleza que sale a flote. Desafortunadamente, a esta voz la han querido callar. Y aunque ahora haya una ley que quiere que nos encuadremos en esas líneas de los permisos, pues me parece también que no son formas en las que pudiéramos seguir dándole voz a la naturaleza. Por muchas razones que no vengo a hablar de la ley, sino de cómo nosotros, las radios, podemos ser esa voz que la naturaleza ahora necesita, porque los ruidos son muchos. Aquí sería difícil escuchar aquel retombo que hubo antes del temblor. Cada temblor hay un ruido. Creo que si me hizo a Tan, no murió mucha gente, fue por eso. Porque estamos acostumbrados a ese ruido y aunque estemos dormidos, corremos. Entonces, ese ruido es difícil escucharlo aquí en la ciudad. Y ahora, después del temblor, con tanta maquinaria, escuchábamos una maquinaria y decimos, va a temblar. Ah, no, es la máquina, es el camión. Con todo ese ruido, nos quitan la posibilidad de escucharnos a nosotros. Sabemos nosotros que si ya es la temporada de lluvias, dependiendo de dónde venga el viento, ya va a haber huracán o alguna tormenta de dos, de tres o de una semana. Eso, viene el viento de cachipo, decimos, se estaciona. Eso creo que es como la parte en que necesitamos continuar trabajando en nuestros pueblos, que es la parte fundamental de lo que encuentro en la guía. Y por supuesto, las siguientes fases, ¿no? Que fue un poco más lo que ya nosotros vimos, de cómo ayudar, cómo estar con la gente. Ahora tenemos un grave problema. ¿Cómo regresar toda la basura que llegó con ayuda humanitaria? Miles de latas de atún allá en el mar donde producimos pescado. Infinidad de pañales desechables. Montañas de basura que llegaron con ayuda humanitaria y a la que le tenemos que dar respuesta. Hay quien nos decía que con nuestros salones nos salgamos con PET y con plástico. Y decíamos, tú que estudiaste en Libero, ¿estudiarías allí? Tampoco a nosotros nos gusta vivir entre basura. Creo que son reclamos, pues, nuestros, ¿no? Dicimos, pues, también a nosotros nos gustaría vivir en un edificio bonito, ¿no? Estar ahí, nos pasamos seis, siete horas en la escuela. Sería mejor que fuera de otra manera. Y no una casa de basura. Son como cosas que creo que siguen pendientes porque pueden venir catástrofes mayores. Ahora que estamos reconstruyendo, el cemento está reinando y ese cemento sale de montañas que se derriba. La arena que sale del río. Estamos deforestando más. O sea que tenemos que prepararnos para el siguiente porque seguramente te viene. Ya con eso termino. Está buena la guía. Por favor, difúndanla. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Nuestra siguiente participación corresponde a Maldonio Carballo. Él es poeta, actor, periodista, hablante de Nahuatl. Colabora en medios como Anisteria en Vivo. Tiene un programa que se llama La Raíz Doble en Canal 22 y otro por internet que se llama El Ombligo de Tierra, el código CDNX. Y bueno, recientemente impuso un amparo ante el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicación y Radio Difusión para poder expresarse en medios masivos, en lengua propia. Sin más. Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, primero darles las gracias por la invitación. Acaba de estar acá, convivir un poco, intercambiar experiencias. Y como bien dices, nos ha tocado hacer medios de comunicación desde otra trinchera, la trinchera de los medios masivos de comunicación. Desde el año 2014 hubo un embate contra el uso de las lenguas indígenas en los medios de comunicación masivos, que todavía no nos corría de MBS Noticias, todavía no se hacía el recordaje de la Casa Blanca en donde estábamos en MBS. Y yo decía, si de por sí los concesionarios no están ávidos de material o de contenidos en lenguas indígenas, y luego una ley que además la prohibía, ¿dónde íbamos a parar? Entonces tuvimos que hacer frente a ese embate. Y algo que es importante decir, no es un amparo que se ganó para mí. Es un amparo que se ganó para todos los mexicanos y para todo el mundo, porque no solo me quitaban a mí, la posibilidad de hablar mi lengua a los medios de comunicación masivos y a los punahuas, y a los icots, y a los yusabi, y a los 68 pueblos y lenguas que hay en México, sino le quitaban a la sociedad en general el derecho a escuchar esas lenguas. Y yo creo que ese fue un gran logro, pero más allá de eso, que es algo que me parece que tendríamos que estar peleando también, es ver cómo ahora convencemos a los concesionarios de que puedan abrir sus micrófonos para las voces de más antes. Es un pendiente que me parece importante, es importante siempre acudir al otro, incluso al distinto, incluso con el que no me llevo bien. Eso me parece importantísimo para construir un país diverso, plural, en el que quemamos todos. Siempre me parece que nos colocamos a veces, mucho, sobre todo en la izquierda, como con una especie de calidad moral, de superioridad moral, y la verdad es que no. También en la izquierda, en la derecha, en el centro, todo eso, todos los prejuicios hacen agua. Me parece que es importante tener claro que si queremos otro país tendríamos que construir, porque no es derecho. Y eso me parece muy importante decirlo. Los medios de comunicación ayudan muchísimo. Los medios de comunicación me parece, en un país tan racista, tan discriminatorio como es México, me parece que los medios de comunicación han jugado un papel fundamental en el deterioro, en la estereotipación de la imagen de los pueblos indígenas y de sus integrantes. Me parece que es en este momento la exigencia de que nos dejen entrar a ellos y, a su vez, asumir que hay una ofensa desde los medios de comunicación hacia los pueblos indígenas y que es urgente el racismo, la discriminación en este país es un cáncer nacerante. Es necesario decirles a los medios de comunicación que ellos han sido partícipes en la construcción del México racista y discriminador. es importante. También, otra cosa que me parece fundamental en ahora con todo el asunto de los sismos y eso las radios comunitarias lo saben muy bien. es mejor no es lo mismo que te dejen entrar a los medios que hacerlos. Hacer los medios se hace también impostergable con permisos, sin permisos, con todo lo que ello conlleva. Hacer medios no es lo mismo que uno tenga que pasar por el cariz por la venia de un editor de un jefe de la redacción que hacer los medios. Es importante que nosotros hagamos los medios. Para mí yo llegué a los medios no porque quisiera hacer medios. Yo llegué a los medios porque desde hace 20 años me dedico a ser un militante en pro de los derechos de la justicia y la dignidad de los pueblos. Yo no soy un periodista, no soy un objetivo, no me interesa hacerlo. Yo me coloco desde un lugar y desde ese lugar hago. Y me parece importante también tener claro que ese supuesto sesgo y esa supuesta objetividad con la que deben conducirse los medios es mentira. A López Dóriga no le da pudor. No lo dice. Dice que es objetivo que lo sabemos que sirve a ciertos intereses. A mí tampoco me da pudor decirlo. Yo estoy de un lado y desde ese lado otro. Y me parece entonces que es necesario asumir que los medios se deben hacer nosotros. me decían que ser indígena. Yo decía que ser indígena es ser militante. Y ser militante me parece que es una condición cotidiana, una construcción de todos los días. En el caso de los sismos se vio clarísimo como en cada tragedia como ya bien lo decías. En cada tragedia siempre los medios de comunicación hacen su chapa unos para un lado y otros para otro. es importante también saber cuando nos decían en la Ciudad de México por ejemplo ya a sus casas enciérrense en su en su cubito que no se cayó. A mí me parecía que era al revés. Vayamos a las calles a ver qué está ocurriendo a ver qué no nos están diciendo a ver qué estamos construyendo. Porque ojo cada que se destruye algo hay una oportunidad la tragedia como la vemos la tragedia como 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 nos han enseñado el acto compasivo cambiamos el acto compasivo por el acto empático cambiamos el acto compasivo por el acto solidario quitémonos la venda en la cual nos han dicho que en la tragedia uno debe de luchar por lo suyo y solo por lo suyo en su propio lugar. Es importante que asumamos que como en la leyenda de los soles cada que hay una construcción cada que hay un cisma hay una oportunidad de construcción. Yo no hablo de construcción de las economías yo hablo de la reconstitución de la confianza antes que la reactivación económica antes que la reconstitución y mirarnos a los ojos compasivir en que la hemos regado como llegamos a un punto en el cual no me importa lo que se esté ocurriendo al otro en la ciudad de México todo el mundo dijo oh salimos a las calles perdón nos habían metido a nuestras casas no es que nos salimos a las calles nos han dicho con todo lo que pasa en este país con el narcotráfico con la delincuencia con todo lo que está ocurriendo nos han dicho métanse a sus casas no salgamos a las calles una de las cosas que fue una de las cosas que deberían ser la regla en las calles los caminos estén llenos de personas se volvió la excepción y no les gustaba porque siempre cuando nos reunimos más de uno más de dos cuando nos estamos juntos aquí algo ocurre y en las tragedias peor porque digo existe esa maravilla humana en la cual nos hermanamos y entonces me parece importantísimo que no se rompa voy a volver a insistir en esto no es lo mismo que tener permiso a hacer medios que hacerlos a los medios hay que hacerlos incluso cuando se hizo este libro entramos en un conflicto que nos tuvimos que defender esta guía en los medios de comunicación eso ya tiene varios años que será 6, 7 años por ahí entonces me parece que no solo una vez que están hechas las guías los pasos hay que hacerlos los medios de comunicación tienen que ser como este país plurales diversos si solo escuchamos un idioma en este país en los medios de comunicación algo está mal en este país ya van 68 lejos 69 con el castellano si solo escuchamos el castellano algo está mal algo podrido flota sobre ese invento que se llama la nación mexicana muchas gracias a continuación le pediremos su participación a María Elena Estavillo ella es comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones doctora en Ciencias Económicas por la Universidad de París es integrante acumuladora del grupo Conectadas y bueno en 2016 estuvo entre las 100 mujeres más importantes en el tema antimonopolio por la Global Competition Reveal muchas gracias gracias muchas gracias por invitarme a este evento me parece maravillosa la guía que han sacado todos hemos vivido en una situación de presencia en este país todos tenemos experiencias propias muy cercanas y entonces bueno es un tema que a todos nos toca que es parte de la realidad de vivir en este país pues donde estamos expuestos a una variedad de eventos de la naturaleza muchos tipos de ellos dependiendo de la zona en la que vivamos en este país y tenemos que estar preparados y la radio la radio en particular tiene un papel fundamental de comunicación en esta situación de desemergencia a pesar de que todo este medio de las comunicaciones electrónicas se ha ido transformando cada vez tenemos más formas de comunicarnos la radio sigue siendo un punto de contacto esencial para las comunidades para la población por sus características que no han variado mucho en cuanto a esta facilidad de tener acceso al medio que es asequible es muy sencillo para las familias tener un receptor en sus casas que esté funcionando todo el tiempo de hecho es muy común en las casas yo lo hago yo escucho la radio muchas horas del día y lo tengo en su vida mientras hago otras actividades y pues es así para muchas personas en su oficina en los trayectos en sus casas en sus trabajos en diferentes sitios donde se labora esta rama encendida y en las emergencias generalmente también es el medio que tiene más probabilidades de seguir funcionando durante una emergencia y por eso es la importancia de que la doña esté muy preparada para ayudar de la mejor manera en estos casos y por eso me parece esta propuesta sumamente útil y muy valiosa no nada más por su objetivo sino también por la forma en la que está hecha es una guía totalmente práctica con infografías donde nos resumen las propuestas que hay para que la radio cumpla este papel fundamental no es muy extensa está dividida en etapas que también lo hacen muy práctico para lo que hay que hacer antes de una emergencia durante la misma y después de esta identificación de las fases también me pareció sumamente útil y con una lista de tareas muy claras no son explicaciones amplísimas sino que son recomendaciones prácticas con esta lista de cuestiones que uno puede ir checando si ya se hizo eso también me pareció de lo más práctico para las radios y también con esta idea que ya se menciona en alguna parte de que la emergencia claro dentro de lo posible uno se convierte en un desastre y es la diferencia entre estar preparados y no estar preparados claro que sabemos que hay emergencias tremendas ¿no? pero en la medida en la que estemos preparados vamos a poder accionar mejor a esa emergencia y me gustaría destacar algunos de los aspectos que están propuestos en esta división por etapas y la la fase de preparación esto es algo además que trae mucha experiencia de lo ya vivido y que nada más así se puede aprender ¿no? a veces pasamos por cosas muy difíciles cometemos errores pero pues si lo convertimos eso en un aprendizaje así es como vamos mejorando las cosas y por eso también me parece tan valioso haber tomado todas estas experiencias que lo he vivido en experiencias recientes y volcarlas en esta línea y la parte de planeación de preparación yo creo que es lo esencial finalmente vemos reflejadas en las otras fases las recomendaciones también se derivan de que estemos preparados porque es poner en práctica muchos planes que tienen que estar previstos en la fase de planeación y por ejemplo pues ahí se recomienda estar preparados con equipo de respaldo se ha observado de hecho en las emergencias que en las comunicaciones en general la principal fuente de fallas es el suministro eléctrico es por donde se caen las comunicaciones siempre entonces este punto que se destaca que tener plantas hay que tener baterías cargadas baterías de respaldo combustible para las plantas tener mapas descargados para quienes tienen los teléfonos celulares y guardar batería de respaldo para los celulares tener directorios de servicios de emergencia de los contactos del mismo equipo haber también acordado donde reunirse en una emergencia y todo eso pues es lo que va a ser para que después se puedan aplicar las siguientes fases en la parte de atención que es durante la emergencia encuentro como un mensaje esencial y me parece que eso sí hay que repetirlo y qué positivo haberlo identificado que hay que enfocarse en el propósito de la información no descuidar esta función esencial de un radio que es informante con ello no quiere decir dejar de participar en la ayuda pero la mejor ayuda que puede dar la radio es facilitando todos los esfuerzos y no dejar la labor de comunicación por incorporarse en la ayuda eso es importantísimo claro que cuando uno está en medio quisiera hacer todo hay necesidades apremiantes uno quisiera ponerse a irse a los sitios pero si no hay nadie que esté informando si no hay nadie que esté conectando necesidades entonces esa ayuda tampoco va a poder ser tan útil y también esta guía se enfoca mucho en insistir en este papel fundamental de estar informando y facilitando las acciones de ayuda durante esta etapa en la etapa de recuperación pues también veo cuestiones que me llaman la atención que parecen valiosísimas y una frase de la guía si las personas se quedan en papel de víctimas van a ser todavía más vulnerables me pareció una idea muy grande para destacar porque ahí la radio lo que su papel su papel valiosísimo es estar informando a la comunidad para que la comunidad pueda participar en la toma de decisiones eso es empoderarse a través de la información de la participación comunitaria y pues ahí tan importante que entonces siga su labor la radio para facilitar esta participación comunitaria en las labores de recuperación y que estén participando sobre todo en la toma de decisiones esto que ya se ha comentado toda destrucción hay una construcción pero entonces cómo se va a construir quién va a decidir cómo qué construir en qué momento a qué darle prioridad con qué recursos hacerlo etcétera ahí es importantísimo que la comunidad participe y para ello también se requiere información y ahí el papel de la radio tan esencial para no abandonar digamos en el momento que termina la emergencia pensar que ya terminaron las labores esenciales y entonces regresar a la normalidad porque esta fase de recuperación es muy importante llevarla a cabo de la mano con la comunidad y ahí está el papel de la radio sobre todo la radio comunitaria para hacer este este punto este vínculo entre las labores de recuperación y la comunidad y ahí es donde está una de las funciones esenciales de la función social de la radio es darle voz a la comunidad son en suma diría que estos son los los mensajes más importantes que encontré en la iglesia pero claro acompañados de recomendaciones prácticas y eso también lo hace sumamente útil porque se puede tomar cada una de las listas de estas fases y estarse preparando para poder hacer adecuadamente esta labor en casos de emergencia ahí pues mi reconocimiento a esta labor también en la misma guía menciona como parte de la tercera fase de la recuperación pues también el estar recuperando aprendizajes porque esto es algo que no termina así como esta guía pues viene del aprendizaje de las experiencias recientes pues seguramente vamos a tener nuevas experiencias de emergencias y tendremos que seguir aprendiendo y enriqueciendo para estar cada vez mejor preparados muchas felicidades y muchas gracias por invitarme a esta presentación muchas gracias María Elena ahora continuamos con Paulina Suárez Paulina Suárez es la directora general de la gira de documentales ambulante es doctora en teoría de historia del cine por la NYU en Nueva York ha colaborado también en Morelia en Guajaca Cine ha sido programadora en diversos festivales ha sido docente también en varias universidades y bueno muy importante que esté con nosotros porque ambulante tuvo la iniciativa Levantemos México que es de lo que nos va a ser gracias Carlos ahorita me acuerdo que nunca te mandé mi biografía porque uno que encuentra el buen libro que más o menos que me sobredescribe la verdad es mucho más lo que hago pero bueno me da muchísimo gusto estar aquí gracias por la invitación gracias a mis compañeros ponentes que la verdad vienen a escucharlos ustedes más que nada y a los anfitriones este maravilloso espacio la primera vez que vengo y está increíble así que muchas gracias yo creo que parte de las cosas que agradezco de esta maravillosa guía que estamos aquí celebrando esos bautizos es lo sólida lo congruente y lo esclarecedora que es como que realmente te ilumina un camino y eso es muy importante en los momentos de la emergencia y la post-emergencia cuando lo que reina es el desastre la confusión incluso dentro de la organización de ambulantes después del sismo en que nuestras primeras reuniones eran lo que llamamos reuniones telúricas porque hablamos en fragmentos de forma muy desordenada no nos entendíamos entre nosotros y nos tomó un buen rato como llegar al tipo de claridad que tiene esta guía entonces agradezco muchísimo encontrarme con un documento ordenado y con pautas y guías y que es un ejemplo de comunicación en sí misma bueno ambulante como dijo Carlos pues somos una asociación civiles y fines de lucro tenemos tres iniciativas principales una es la gira de documentales que ahorita está activa ya estuvimos en Oaxaca inauguramos en la Ciudad de México el 3 de mayo y tenemos ambulante más allá que es un proyecto de formación y capacitación en distintas comunidades del país está aquí mi compañera Verónica que es de ambulante más allá y de hecho está repartiendo convocatorias para la nueva generación de AMA6 entonces bueno un pequeño anuncio la tercera iniciativa de ambulante importante es un proyecto de exhibición de cine documental todo el año el proyecto Levantemos México fue un invento de la emergencia realmente este llamado desastre natural los sismos de septiembre en su conjunto redefinieron como yo entiendo la organización como nos entendemos el grupo nos forzó a retenzar nuestro trabajo nuestra vocación e incluso yo como entiendo el significado de la comunicación misma como entiendo su función Levantemos empezó una iniciativa de nuestros fundadores de la universidad de la universidad de la universidad de la universidad ellos con este con el grado que tienen pusieron una convocatoria y logramos reunir fondos hacer una especie de acopio de fondos de muchas partes del mundo para dedicarlos a la reconstrucción Angulante era como el lugar natural para recibir esos fondos ya que somos una asociación civil donde está utilizada y por el historial que tiene Angulante de compromiso y su vocación política el fondo está dedicado justamente a apoyar el liderazgo de comunidades y apoyar a nuevos actores sociales quisimos nos informamos los asesores del fondo nos hicieron entender a todos que los grupos más importantes de apoyar son los que están trabajando directamente en las comunidades afectadas esos son los grupos más importantes ¿por qué? porque son los primeros afectados por los desastres por las causas naturales porque son los que estarán participando en un refuerzo de reconstrucción y regeneración del régimen social mucho más allá que organizaciones más grandes o internacionales y porque garantizarán la sustentabilidad de los proyectos también son obviamente los grupos comunitarios que transforman los que funcionan de forma más orgánica con las distintas iniciativas hay una perspectiva de derechos humanos perspectiva comunitaria perspectiva medio ambiente entonces pues esos son algunos de los aprendizajes entonces para mí y para la organización el sismo transformó mi sentido de que es la comunicación y mi sentido de que es lo comunitario también me reveló como distintos grupos en el país y a nivel internacional que yo no entendía creo que esto es algo importante que suceden los desastres naturales o las situaciones de emergencia quienes son tus colaboradores que se transforman ¿no? con quién tienes que enlazarte con quién tienes que colaborar o sea que haga un nuevo panorama de colaboradores en el caso de ambulante muy concreto identificamos grupos de mexicanos en el exterior que se solidarizaron de forma impresionante con nuestro proyecto y con el esfuerzo y que han mantenido el interés por saber quién estamos apoyando cómo, dónde cómo va el proyecto entonces si bien yo sabía de forma abstracta que los mexicanos en el exterior mantenían un papel fundamental con las comunidades esto me lo rendió como de forma muy tangible y muy concreta y bueno para terminar mi intervención otro objetivo del fondo más allá de recaudar fondos para dedicarlo a proyectos comunitarios estamos en ese proceso y pueden si quieren saber más de cómo vamos pueden meterse a la página de adelante ahí están todos los dos boletines y todos los dos comunicados otro objetivo del fondo es documentar y civilizar creo que algo que hace muy patente la guía y de lo que están hablando mis compañeros aquí presentes es la importancia de generar nuevas narrativas en torno a los desastres naturales creo que poder contar las historias del sismo poder visibilizarlas poder documentarlas es fundamental para sanar para protestar para replantar el futuro y resguardar la memoria de lo que pasó es un esfuerzo por transparentar y visibilizar pero también para proyectar hacia el futuro qué tipo de sociedad queremos ser y finalmente como les dije a mí me obligó a replantearme qué entendemos por comunicación creo que como dijo mi compañera es muy importante esta parte de la información pero también creo que a veces trabajamos con un modelo de comunicación que es como emisor mensaje receptor y yo me estoy cuestionando mucho cómo en realidad somos mediadores y generamos un medio somos una fuerza fundamental de vinculación en la sociedad civil radio cine y somos una especie de matriz que crea un entorno entonces es la capacidad de recrear un medio de paz de confidencia de nuevas posibilidades en donde radica la fortaleza de los playos esa es mi intervención gracias bueno bueno muchas gracias Polina tenemos otro audio ahora grabado en San Mateo del Mar también por niños no sé si lo pudiéramos poner en San Mateo Bueno, mientras vamos a continuar con la participación de Alma Leticia Benítez. ¿Ya está? Ah, entonces, abrigo. ¿Ya está? No, 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 no. Porque mi hermano, si no me hubiera agarrado, yo me quedaría ahí. Es que me cargó. Me cayó para arriba y me convirtió. En el agua se estaba abriendo la tierra. Todo en nuestra casa se rompió la nala. Se cayó la pata. Y luego, sí, mi papá dice que si se cae, no nos podemos parar en la mesa de la pata. Vemos a esta, o a Sanclán, a ver a mi tía, cómo está. Pero ella se está, como se llama, se rompió su tierra. Se quebró. Pues ahora, pues nos vamos a quedar acá. Hasta que se, vamos a hacer una casa allá. De esta, de Palma. Por lo que más no se rompe. En un día se agarró su uniforme. Y su casa de palma lo extendió, no me pasa nada. Pues ahora, ahora estamos con la nala en el bachillerato. Con nuestros amigos y mis amigos. Ya debemos salir adelante. Con las niñas. Con las niñas que están, ya se rompió su cárcel. Que se rompió nuevamente algunos. Que ya están tristes. Ahora nosotros podemos salir adelante por apoyo, por comida, por esto. Algo como íbamos acá. Escuela de Ibai. Y si ustedes están ahí, me escuchan. Si me podrían regalar una bicicleta. Por favor. En San Mateo del Mar, el círculo nos recordó que teníamos un cuello. Contar con una marca. Y a través de ella, comunicarnos. Para apoyar, dona colabora con la campaña de conteo de redes AC y organizaciones hermanas. Contáctanos al Facebook Comunicación Redes AC. O al teléfono 5536 40 94 67. Bueno, los dos audios fueron hechos por niños de las comunidades en donde estuvo participando muy activamente después de los sismos el colectivo Ojo de Agua Comunicación. Y si quieren buscar más audios, más videos sobre ello, lo pueden encontrar en su página y en su página de Facebook. Entonces, los invitamos a que lo consulten. Ahora sí, perdón, hermano. Entonces, Alma Leticia Benítez es bailarina y iconógrafa morelense. Viene de Xochocotla, Morelos. Y es miembro fundador del proyecto... Espero pronunciarlo bien. Y en el proyecto de producción audiovisual, Tisilán, 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 Tisilán Cali, perdón. Y, bueno, es un espacio cultural que ha tenido mucho trabajo alrededor de la reconstrucción del sismo, sobre todo después del 19 de septiembre. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Sabemos lo complicado, ya lo mencionaba Mordoño, ¿no? Tenemos tantos idiomas en nuestro país que luego tener contacto con varios de ellos es complejo, ¿no? Más cuando la lengua materna es el castellano. Entonces, maneras, se agradece infinitamente el esfuerzo. Por otro lado, pues, agradecerles no solo la invitación a presentar esta guía que nos parece documentos fundamentales de sistematización de experiencias, sino que también agradecerles a los compañeros porque fueron de los primeros que acudieron al llamado y a los enlaces, ¿no? Antes incluso de que les solicitaramos apoyo, ellos ya estaban llegando allá con nosotros a Xochocotla. Y eso para nosotros fue entrañable. Muchísimas gracias por ello. Y, bueno, yo la verdad es que le traje mi acordeón porque no es solo… Además de que me pongo muy nerviosa, pues no es solo mi palabra, es la palabra también de los compañeros que hemos compuesto el proyecto, que estamos allí y todos aquellos que de alguna manera se han integrado y han hecho posible este proceso y este proyecto de construcción, de resignificación y reconstrucción de nuestro territorio cultural. Entonces, bueno, Silincali tiene sus antecedentes en lo que fue el Centro Alistri, Tlakego Alistri, Donemini, Xochocotecayo, el Centro de Promoción Cultural en el Cubo de la Ciruela en Xochocota Morelos. Ahora somos un centro de producción audiovisual que impulsa iniciativas de comunicación comunitaria bajo la premisa de que la información, la comunicación y la libertad de expresión son derechos humanos. Bajo estos principios se ha constituido en el raso de comunicación y difusión para la creación de significados que contribuyan a la reconstrucción de los territorios culturales, planteado como el gran objetivo del Centro Cultural Yalcui-Juicamantinistri. Cuando sucede el sismo del 19, detrás del miedo, vimos como parte de la torre de la radio se nos cayó. Pasada la primera impresión y después de realizar los daños generales de la sede, cámara en mano nos salimos en la calle de la comunidad para ver cuáles eran las afectaciones y nosotros íbamos caminando por donde la gente nos decía que había bardas o casas colapsadas. Por el camino íbamos encontrando gente que regresaba de Zacatepec, Quintenango, Jocutla, gente que había ido a trabajar, a comprar, a vender, a la escuela, a hacer sus labores cotidianas y que nos decía con el asoplo a flor de piel, no, en Jocutla se estuvo feo, deberíamos de ayudarnos, yo vengo de allá. Hicimos una entrevista al encargado de seguridad de la delegación municipal y nos dijo que había caído una escuela en Jocutla, que había niños heridos o muertos, que se les estaba llamando para concentrarse allá porque era urgente y que en cuanto tuvieran más información nos la harían saber. Regresamos a la sede después de averiguar cómo estaban nuestras familias y empezamos a convocar a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, familias que conocemos, participantes de nuestras actividades y cursos, para hacer una colecta y empezar este camino. Así nuestras primeras cartulinas del centro de acopio mencionaban el apoyo para Tlaquintenango, Zacatepec y Jocutla. Al llegar los jóvenes, mujeres, hombres que simpatizan con esta causa, no llegamos hoy. Invitaron amigos que al platicarles cuál era la idea nos comenzaron a decir que sabían de casas en la comunidad que se habían colapsado, de lugares que necesitaban apoyo urgente porque los derrumbes habían sido muy graves. Entonces vimos que era indispensable averiguar cuál era la dimensión del daño provocado por el sismo en nuestro pueblo y para ese momento, el segundo día, seguíamos sin energía eléctrica. No había señal telefónica, no teníamos noticias de ningún otro lugar, solo teníamos los testimonios de la gente que nos iban compartiendo. De esta manera decidimos comenzar a plantear una estrategia para adquirir información más real y poder prepararnos para atender esta emergencia. Organizamos visitas y elaboramos un censo con voluntarios y estudiantes, voluntarios comunitarios para ubicar las afectaciones y la cantidad y saber qué tipo de necesidades había. Se transmitió la información por nuestra señal de prueba por el 102.1 de FM y el taller de comunicación comunitaria estuvo muy en activo. La respuesta que tuvimos fue de gran apoyo, de gran importancia y tuvimos cerca de 70 voluntarios con edades de entre 6, 7 a 19 años, además de sus familiares y los integrantes de Xochongulam y el colectivo Los Nados. Por eso fue que logramos atender al llamado de 11 municipios en el estado y uno más de pueblo y llevamos más de mil despensas y medicina a 22 comunidades, incluida la Sierra de Huauta y otros lugares que en ese momento eran inaccesibles. Es decir, el trabajo en colectivo funcionó, funcionó muy bien. Los problemas suscitados a raíz de la denuncia de que el gobierno estatal detuvo unos trajes que llegaban de Michoacán con apoyo para los damnificados y que la policía los hizo descargar en bodegas del DIV, generó una gran desconfianza a las guías institucionales. En el caso de Xochongulam, hubo discrepancias entre la Comisaría Giral y el delegado municipal que al parecer disfrutaban las despensas, el albergue y el centro de acopio, instalado en el auditorio Giral, al grado que muchos decidieron llegar a nuestro centro de acopio que seguía trabajando y generando enlaces, con promotores culturales, artistas, activistas, universitarios, estudiantes, jubilados, entre tantos más. Así creció más de lo que nosotros mismos nos hubiéramos imaginado. Dividimos la atención de la emergencia en etapas que difundimos por nuestros medios. Etapa 1, solucionar la emergencia poniendo a salvo y resguardo a la gente afectada y a las pertenencias indispensables. Etapa 2, atender a los enfermos, dotar de techos provisionales y alimentación. Etapa 3, en base al censo, pedir apoyo para la realización de dictámenes de los daños para su clasificación y atención. Etapa 4, implementar un proyecto de reconstrucción de tejido, nosotros le llamamos el tejido cultural, el territorio cultural, para poder organizar la reconstrucción y reparación de los inmuebles con la participación comunitaria. El proyecto de reconstrucción tuvo que ser definido con la participación de la gente. En un sentido más profundo, se evocaron los principios fundamentales de la cultura del pueblo náhuatl, que se basa en la colectividad, la identidad, la solidaridad. Y eso se posicionó en las transmisiones, las asambleas, las publicaciones y todos los espacios a los que tuvimos alcancen. Como medio se apuntó a la idea de que la casa no solo es el inmueble, es la instancia de recorción comunitaria. Así el fogón, el crecuir, en donde se reúne la familia y se habla, se platica. En el patio, en donde se tiende la cosecha de todo, se hace la fiesta, se ve el antifunto, se siembra parte del sustento, se convive bajo los árboles. La casa es donde se forman los miembros de una comunidad, donde se siembra el ombligo y germina la identidad. Así la radio ayudó a posicionar el objetivo del proyecto, que no fue construir inmuebles, sino construir comunidad, que se empodera y acude a la identidad, a la memoria, a los saberes ancestrales, a la convicción, para recordar su resiliencia y de esta manera poder dar respuesta a una emergencia. Para entonces se buscó transformar la desgracia en una oportunidad. Y la radio lo hizo visible. Se entrevistó a los donantes, a los voluntarios, afectados, brigadistas, psicólogos, miembros de organizaciones y fundaciones que llegaron. Se buscó hacer visible las coincidencias, los valores humanos. Se habló de la seguridad, de la prevención de enfermedades, que desde ese entonces todavía estaba lloviendo. Se tratan los sistemas de construcción, el diseño bioclimático, los materiales tradicionales, los convencionales, las cosechas de agua de lluvia, los huertos, la plantación en espacios sustentables. De construir casas que no nos hagan gastar más, sino que nos ayuden a ser libres. Actualmente estamos en la etapa de reconstrucción y la radio apoya el proceso difundiendo las actividades, manteniendo vigente y presente la causa del proyecto, haciendo énfasis en las faenas, los trabajos colectivos, los avances, los talleres, el proceso educativo, los logros de cada persona, de cada familia. Se trabaja con 59 familias, de las cuales 27 son casas que se están reconstruyendo, 23 se están reparando, y el resto son familias que al enterarse del tipo de trabajo que estamos realizando, se fueron a pedir apoyo para hacer sus casas de adobe. La reflexión con los grupos es que hay gente a la que se le cayó su casa, sentimos una gran respuesta ante una causa expresada desde una lógica comunitaria. Vimos que parte del trabajo tenía sus frutos y claro, no hablamos de una etapa previa como bien lo señala, la guía rápida para radios comunitarias, porque en Morelos no habíamos estado tan cerca de un epicentro desde que tenemos memoria. Nosotros estábamos preparados para otros sismos llamados campañas electorales, cultura hegemónica, neoliberalismo, corrupción, municipios indígenas, catástrofes como el exterminio, la desaparición de nuestros territorios, de nuestra cultura, de nuestros recursos, y sin embargo, eso nos preparó para reaccionar ante tal emergencia, con el sentido común, el sentido de la cultura colectiva y el profundo de nuestro ser de nuestros pueblos. Enhorabuena por este esfuerzo de sistematización venido desde los pueblos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alman. Ahora continuamos con Blanca Cruz. Blanca Cruz es coordinadora de formación en Redes AC y ha estado muy cercana a todas las organizaciones que trabajan en comunicación comunitaria indígena y se han enfocado en los procesos de reconstrucción. y además es autora de la vía. Hola. Buenos días a todos, todavía buenos días. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan, igual que su paciencia de estar aquí juntos para escucharnos, para dialogar. Es un espacio valioso, encuentro con todas y todos ustedes y también con quienes nos escuchan a través de internet, de la transmisión vía streaming, algunas radios enlazadas, algunas amigas, personas desde las regiones que a través del internet tienen la posibilidad de también compartir hoy con nosotros esto. Decía Carlos, bueno, autores, pero finalmente nosotros decimos que solamente secretar entre los pueblos, porque cuando algo me sacude, ¿para qué es? Es una pregunta para ustedes. Para reaccionar. Fuerte. Para reaccionar. Para reaccionar. Para despertar. Para despertar, para moverte. Eso es lo que nosotros sentimos, como dice Paulina, no solamente los que estuvimos en el Istmo. Yo estaba en Veracruz, en el del 7 de septiembre, muy cerca del Istmo. En Catemaco sentimos eso muy fuerte. Esa sacudida fue una de las sacudidas más fuertes que la vida me ha dado y no nos pasó absolutamente nada. En los Tuxlas no se cayó nada. Y aún así lo sentimos, ¿no? Sentimos, sentimos el amor de la Tierra. Sentimos, decíamos, qué manera de comunicarse. Qué manera de hacerse visible. Entonces, pues, como dice Manuel, días después escribiendo, como dijeron los niños, la primera reacción es abrazarnos. Qué manera, como dijo Antonio, de hacernos salir. De hacernos reencontrarnos. De hacernos reencontrarnos, incluso, con familias. Cuando yo regresé de los Tuxlas, llegué al campo, tomé el metro. Fue después del 19 de septiembre. La gente, la gente era distinta. La gente en el metro estaba distinta. Y es cuando uno entiende eso que nuestras maestras y nuestros maestros nos han dicho por mucho tiempo y que también lo aprendimos de los pueblos. Que todo movimiento en la Tierra, que todo movimiento en el universo, tiene una energía amorosa y tiene un propósito. Y es lo que dijo Mar Donio por los cinco soles. Toda crisis, toda sacudida, llega para hacernos despertar. Y eso es lo que estábamos mirando. Entonces, decidimos respirar, abrazarnos, reflexionar. Y desde el equipo decíamos, ¿qué hacemos? Aparte de ayudar, veíamos, las radios están apagadas. Xochupotla, la de Silincali, era la que estaba funcionando. Las radios en el Istmo, aparte que les habíamos llamado, ¿cómo están todos? Las radios estaban apagadas. Nosotros hemos venido trabajando un proceso de caminar con las radios ya de varios años. Y decíamos de esto, también somos responsables. En algún momento en los procesos de formación no hicimos reflexiones en torno a los momentos de emergencia. Nosotros también somos responsables de que las radios estén apagadas. ¿Por qué están apagadas las radios? ¿Qué está pasando? Entonces, fue que, pues ya estábamos en el proceso de ayuda. Manuel, Kiran, Ejotán, San Mateo, Muchitán, Jocupotla, Jocupotla, lo tanto. Porque ya vimos qué nivel de organización y de articulación existía antes en ese centro comunitario. Y reaccionó a Maleticia lo acaba de poner clarísimo. Pero los demás estamos con la ciudad alimenticia, estamos montando comedores, está todo derrumbado, no hay plantas de luz, no hay modo de colocar la radio. Entonces, hay que tomarlo con calma. Ojo de agua se fue hasta el Istmo y empezó a ver la manera de apoyar cómo se reinstalaban las radios. Ya que se logró reinstalar, fue la de Totó cuando llega la brigada de Ojo de Agua en la primera semana. Y San Mateo del Mar, que durante tiempo atrás venía capacitando, sin aún tener la radio, dijo, es que hay que poner la radio. Todo está caído. Sí, hay muchas prioridades, hay cuestiones alimentarias, pero dijo, sentamos ya la radio, pongamos la radio. En ese momento, cuando dijeron, a ver dónde sale el transmisor, a ver dónde sale esto, dónde sale la tela, todo se juntó. Y en un par de semanas se colocó la radio en San Mateo del Mar. Y esos audios y esas voces que hemos escuchado de los niños, gracias al trabajo de Eva, de Ojo de Agua, nos hacen ver la magia que puede tener un medio de comunicación en un momento de emergencia. La posibilidad de que la voz llegue a muchos, muchos lugares, de que la comunidad escuche su propia narrativa, que en su propio escucharse se reencuentre, como dijo Alma, con su residencia, con su poder, con este debate interno que puede haber en esa crisis de decir, en este momento me deprimo, me siento vulnerable, me siento débil, me estoy cayendo, o de decir, en este momento, lo que hay más hondo es el piso de la tierra, y es mi madre la tierra que me sostiene, y que a partir de ella puedo levantar, y a partir de ella puedo resurgir. Y esas voces de los niños, cuando las escuchamos, dijimos, ahí está la residencia comunitaria, ahí está el decir, vamos todos adelante. Entonces, bueno, dijimos, así son los responsables de esto, y asumiendo, si nosotros dijimos, es que la radio lo que tendría que hacer es estar comunicando, no es estar siendo comedor comunitario, o sea, puede ser comedor, pero es radio también. Entonces, dijimos, bueno, ¿y nosotros qué somos? Somos los que acompañamos. Y dijimos, hagámoslo lo que sabemos hacer, sistematizar, escribir, articular, juntar a los actores, y fue para que empezamos a escribir la guía. ¿Cómo le hicimos? Primero investigamos si había manuales, de cómo debe actuar un medio de comunicación en momentos de riesgo. No encontramos manuales, no había tampoco protocolos por parte de organismos internacionales, y dijimos, hay que hacerlo, podemos hacer esto. Retomamos lo que se podía de todos los materiales, y se escribió. Después, lo reflexionamos, mientras estábamos en el proceso de octubre, viviendo las réplicas, viviendo todas las intenciones de reconstruir pueblos rápido, porque se necesitaba, como de todas partes, verlos reconstruidos, cuando estábamos a la vez entendiendo que esa sacudida nos había dicho, vámonos lento, vamos viendo por dónde, vamos reexplorando, y en ese reexplorar, lo que ya dijeron, vamos primero, reencontrarnos. Primero vamos viendo qué fue lo que nos llevó hasta aquí, ¿no? Porque decían, no fue solo el terremoto, no fue el temblor, fuimos, fue todo lo que nosotros hemos venido haciendo. Entonces, ya lo hicimos, y la reflexionamos, se terminó de escribir, y por las sincronías del universo, Ojo de Agua tenía listo un taller de gestión de riesgos para las radios en enero. Y dijimos, compartamos, que lo revisen, que lo validen, que lo complementen, que lo nutran, y entonces nos fuimos a Cuchitán por todas las radios que habían estado en el proceso de los sismos, y ahí estuvieron, y ellos revisaron la información, ¿no? Y ellos complementaron. Regresamos, la reacomodamos, le hicimos muchísimos cambios, incluimos los testimonios que ya las radios habían dado, y entonces ya, digamos, que quedó lista, fue un primer momento. Y ese fue como el hacer de la guía que queríamos compartirles, y ahora está ahí, como dicen, lo importante es llevarlo a la práctica, pero hay algo que yo quiero decir. Por un lado es para las radios comunitarias, para las radios indígenas, que reconocemos que en la experiencia de ese movimiento de la tierra, hubo muchos aprendizajes, que de algún modo intentamos plasmar en el cuadernillo, y que hay más, ¿no? Pero, sobre todo, es también para todos los medios públicos, medios comerciales, instituciones gubernamentales, organizaciones civiles, gente de fundaciones, y demás colectivos, que en el momento de la emergencia, no usaron un medio de comunicación, con la responsabilidad, con la que se tenía que usar, y no actuaron como comunicadores, con la responsabilidad, con la que tenían que actuar, sin victimizar a la gente, sino respetar su proceso de crisis, y desde la grandeza de reconocer a cada pueblo, de reconocer la grandeza que hay en cada comunidad, apoyarles en el proceso de reconstruirse, reinventarnos, todos juntos, porque era algo que nos estaba pasando a todos. Entonces, las instituciones públicas gubernamentales, que llegan, y que quieren implementar protocolos, en un lugar donde hay organización comunitaria, donde hay conocimiento del territorio, donde también hay saberes, ¿no? Es una guía, que aunque está dirigida, muy particularmente, a redes comunitarias indígenas, ¿cómo dice el refrán a las mamás? Que por aquí están, te lo digo a ti, mi... Te lo digo, Pedro, para que me entiendas, Juan. Exactamente, es por ahí. Consideramos que puede ser un aporte, para que cada institución la revise, y en el revisarla, se revise. ¿Cómo actúo? ¿Qué aprendizajes le puede dejar, para que cuando vuelva a ocurrir una emergencia, desde antes de que ocurra, porque maneja también la etapa de prevención, comencemos a hacernos de un modo distinto, un modo en el que nos reconocemos todos, con conocimientos diferentes, nadie superior, nadie inferior, unos con cierto rol, otros con otro, un momento de, como dijo Mardonio, de rehacer esta nación que nosotros decimos que existe, pero en la que sobre todo sabemos que queremos seguirnos abrazando, seguir estando despiertos, para que la tierra no tenga que venir a sacudirnos, ni la vida, de esa manera. Yo creo, Manuel, que sí, que si nos mantenemos despiertos, no tiene por qué volver a pasar un terreno. Es la energía del universo, la que sabe lo que necesitamos. Y si asumimos los aprendizajes y las lecciones que nos dejaron los sismos, podemos decir que eso va a pasar a lecciones, pero será para aprender otra cosa. Entonces, esa es la idea y ahí está el aporte. Gracias a todos, es un producto colectivo, desde muchas voces, desde muchos lugares y desde muchas experiencias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Quisiera agradecer y darle un aplauso muy fuerte a Yera del colectivo Boca de Polio, que nos está apoyando en el estrés. Y saludar a todos los que nos están escuchando en las comunidades, a través de internet. Y bueno, sin más, paso el micrófono a Eric Huerta, el ex-coordenador general, junto de redes AC. Bueno, pues igual que Blanca, quiero agradecerles a todos. Siempre una de las cosas que nos gusta mucho del trabajo que hacemos es que siempre es muy plural. Hay gente de todos lados, de todas partes del trabajo, porque los hermanos están en todas partes. a veces incluso nosotros nos peleamos durísimo con el gobierno, con todo, pero sabemos que aquí también hay gente que está consciente, que está trabajando, que no tiene miedo a ejercer su labor y su compromiso con el servicio público. Igual en todas partes estamos ahí y tenemos amigos. Nos gusta tener amigos en todas esas partes y podernos acercar y conocer de todas las experiencias y de toda la vida. y quiero un poquito, no, 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 quiero alargar mucho más esto, porque ya están los tamalitos aquí y vamos a poder extender la plática pero ya con un tamalo en la tole. pero un poco el nacimiento de este manual desde la historia personal, para mí el sismo fue muy fuerte en lo personal, no pasó nada afortunadamente, tampoco a mi familia cercana, yo vivo en la Roma y ahí sí también lo sentimos muy duro. Y en vez de todas estas cosas, hay gente que tenemos diferentes sensibilidades, a uno que nos afecta más que a otros. Y yo puedo decir que fui de aquellos que los paralizó el miedo o que los paralizó lo que estaba bien. y no ataba a hacer nada ni como coordinador de la organización, lo bueno es que esta organización no necesita coordinadores, se coordina solita y todos tomaron esa iniciativa de trabajo y empezaron a trabajar en lo más cercano que tenían. Blanca, desde su comunidad donde vive, por acá, Carla y María, María puso su... o Carla, ¿no? ¿Dónde era? ¿Dónde estaba el centro de acopio de la casa de María? Se volvió centro de acopio, se empezaron a trabajar en las redes y yo no podía hacer mucho. Y de repente me fui a tratar de ir a alguna de las construcciones donde estaba ayudando a sacar escombro, pero bueno, me daba cuenta que pues tampoco era de mucha utilidad ahí porque ni tengo mucha experiencia, vengo a cargar gran cosa, ni allá nacía gente y yo decía, bueno, ¿qué puedo hacer? Y en un momento de reflexión y de tranquilidad pues senté a empezar a describir la guía justo por lo que estábamos viendo que estaba sucediendo. Y una de las cosas que fue fundamental que siempre nos lo habíamos señalado en la poca experiencia que teníamos en el trabajo de atención a emergencias era que los medios comunitarios eran la primera línea de trabajo en una atención a una emergencia. Y lo veía porque en el orden 7, cuando estábamos aquí en la ciudad y prendimos la tele, no había pasado nada. Y nos pasaban todas las imágenes de que, no, pues aquí no pasó nada, mira, se partió tantito este edificio, y esas eran las noticias que estábamos viendo como por tres o cuatro horas. Eso era lo que veíamos. Y yo en mi teléfono, porque muchos de vosotros estamos en grupos de WhatsApp o de Telegram avisando, algo pasó en el mismo, se cayeron muchas casas, estamos viviendo esta emergencia, mucho en el momento inmediato en que sucedía esta tragedia. Y entonces, con mucho más razón, decíamos y nos dimos cuenta que teníamos que irlo fortaleciendo esta reflexión. Entonces, este primer orador, de repente, se lo pasé a Blanca, ella le hizo mucho más anotaciones y también le puso ese, le agregó ese punto, yo me había quedado mucho en la parte técnica solamente, pero le agregí y ahí una pinceladita desde la visión de los pueblos de la importancia de mantener esa relación directa con la tierra y con la vida, que es lo que nos hace resilientes. Y después, cuando uno lo va viendo, es una comunidad que respeta y crece con su hábitat, es mucho más resiliente a todas las catástrofes. Los niños nos decían, ah, yo, la casa de Palito César no se cayó. Y se cayó, pues me cayó tantito, ¿no? Pero hemos perdido el conocimiento para la construcción de estas cosas. Y esa memoria que necesita, de la que las propias radios tienen que hacer, expandirla y hacerlo fuerte, o sea, esa voz que se tiene de las tradiciones de los pueblos que nos protege en este poder lograr vivir en convivencia con la naturaleza como lo han hecho durante miles de años. Es decir, los esquemas de vida de los pueblos son milenarios. Nosotros no llegamos ni a mil y ya estamos destruyendo más de prácticamente todo. Entonces, ahí ella le fue agregando esta otra parte justo con también. Luego fuimos a la UNAM, el programa México Nación Multicultural en este diplomado nos dio este espacio. Ahí se enriqueció mucho más esta guía. Luego fue lo del taller. Luego también se incorporaron los estudiantes de la Universidad Iberoamericana de Puebla para diseñar la guía. También la Universidad de la Gran Aterriz de Luis Miguel Martínez del Departamento de Comunicación sirvió mucho apoyo. Los fondos de CERTUL se metieron todas estas experiencias y se fue detonando esta avalancha. Y bueno, un poco la reflexión que me queda es que desde esta experiencia personal, desde lo más profundo de nuestro sentir, podemos ir construyendo las cosas. Con lo que está a la mano, aunque quedemos a veces paralizados con lo que no podemos hacer, algo hay que podemos hacer y para lo que no podemos hacer bueno. Eso va a ir detonando una cadenita y va generando esta construcción de otro país. Aquí estamos en otro país, en otra dimensión. Y esa es la invitación. Estamos en un momento de redefinición incluso sobre nuestro trabajo y nuestra relación como medios comunitarios en este sentido. Hace unos 10 años que fue cuando mencionó Mardonio, que es manual del trámite de radios indígenas que al final de cuentas echaron para atrás las organizaciones y una de las organizaciones del gobierno que lo había patrocinado se echó para atrás. Fue todo un caso hace muchos años en los que nuestra lucha es el reconocimiento en la ley. Ahora tenemos ese reconocimiento de los medios en la ley, pero tenemos solamente creo que son seis carranos indígenas que han tenido. Ahí tenemos otras que están llevando dos años esperando la concesión y luego las que ya la tienen como en el caso de telecomunicaciones indígenas comunitarias han ido queriendo un cobro por un millón de pesos que ya la corte dijo oiga no pueden comparar que paguen un millón de pesos cuando se trata de un derecho fundamental que tiene que ver a veces con la vida y la muerte como lo estamos viendo en el caso de las atenciones a emergencias. Y entonces tenemos que volvernos a aceptar y a pensar qué es lo que tenemos que hacer en ese campo otra vez para no o sea las radios independientemente de lo que la ley diga o lo que la ley ponga las radios van a seguir siendo radios y van a seguir su labor como nosotros vamos a seguir también en nuestra labor de telecomunicaciones como como lo demás sigue siendo en su labor de formación y nunca nos hemos preguntado qué es lo que está en la ley nos puede facilitar muchas cosas y bueno es una parte de nuestro trabajo considerar esa reflexión pero es esta articulación de todos ustedes y de todos los que están en las comunidades este de de esa posibilidad de acercarse a conocer las realidades de cada una de estas comunidades la que nos hace fuertes y la que nos hace ir construyendo este México que los zapatistas lo dijeron hace mucho lo único que queremos es un mundo en donde quepan muchos mundos y bueno pues sin más le paso a Carlos después de esta intervención muchas gracias nos queda tiempo para dos preguntas intervenciones antes de que los tamales ya se estén enfriando el atole ya se vuelva nata entonces no sé si alguien tenga algún comentario sobre lo que hemos presentado hola que tal buenos días antes que nada primero gracias por la invitación a esta presentación tengo dos preguntas primero ¿cómo es que se llevó en concreto a cabo el manual para varios comunitarias en presiones de emergencia y para ustedes que son de redes hace ¿qué metas tienen con este manual? gracias muchas gracias ¿quién? 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 bueno primero muchísimas felicidades ha sido de verdad una presentación muy enriquecedora y quisiera saber en dónde la van a distribuir si va a todas las comunidades cuánto se te invoca el dirá que tú ¿alguna más? son son 500 ejemplares de esta la forma de distribución va a ser yo creo que la propia ayuda de los de los comunicadores también los eventos que se van a dar tenemos la fiesta de medios tenemos un evento el lunes que está organizando el Instituto Federal de Telecomunicaciones por ahí le vamos a pasar a la CDI también para que la reparten el sistema de radiodifusoras indigenistas y está en internet tenemos las redes sociales creo que pues igual también a veces lo que hacemos con los que trabajamos nos mandamos a las bibliotecas que se me hace que es un un insumo importante y bueno un poquito la historia de cómo se hizo es lo que decíamos este fue un proceso gradual de primero trabajo documental un poco de sistematización de las experiencias y nosotros tenemos como un protocolo común en Predes que como dice Manquita somos secretarios de los pueblos entonces primero recogemos lo que vemos en las comunidades en las reuniones en los talleres lo sistematizamos luego lo tratamos de llevar a la práctica como fue en el caso del taller ahí recogemos la experiencia tanto de luz la utilidad de esto para el taller como las reflexiones de los propios pueblos se circula y ya la sacamos entonces por eso normalmente decimos que se trata de un trabajo este colectivo y un un trabajo en proceso o sea este es es una 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 presentación escrita pero bueno la presentación en línea pues seguramente cuando que la gente vaya nos vaya señalando vayamos viendo lo vamos a poder enriquecer y este y esperamos que 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 digamos en un año le demos una pasadita y una mejoradita y este y pues también compartirlo porque además es esto es somos parte de un trabajo a nivel internacional de muchas radios y medios comunitarios entonces que seguramente tendrán su propia experiencia en países como Colombia Perú de hecho aquí hay ejemplos de trabajo que se han hecho en los países y que seguramente nos se han y bueno pues por acá están en el termonte de Argentina entonces ya habrá ellos tendrán que dar una versión de lo que es para las redes de telecomunicaciones comunitarias y así se va a ir trabajando enriquecer también es para las instituciones lo que hemos dicho está aquí presente el Instituto Federal de Telecomunicaciones estados en APRED lo enviaremos a otras instituciones que consideremos clave en el tema las instancias de protección civil pues también compartirles entonces ya nosotros ya no queda la información no queda solo de este lado ¿no? se comparte también del otro lado y no alcanza a escuchar su nombre el compañero comentaba sobre la meta ¿qué meta tenemos? bueno la meta puede ser distribución hacer hipografías como decimos esto puede llegar a cualquier radio comunitaria indígena de América de aquí y más pero la meta tiene que ver con lo que decía Paulina con la noción que tenemos de comunicación introyectada dentro la guía la guía plantea una forma de comunicarnos de manera distinta yo creo que nuestra meta nuestro sueño camina hacia eso este es un pequeño aporte más una comunicación libre una comunicación con tecnologías accesibles una comunicación donde no ves al tú eres emisor y el receptor es un inferior ¿no? una comunicación participativa y lo que dijo Mardonio hacer los medios tal vez esta guía sobre todo para la gente para que leamos en realidad los responsables de que haya un protocolo de emergencia o que un medio de comunicación actúe de manera responsable en un momento de emergencia no son los medios somos nosotros ¿no? todo el trabajo que hubo de Televisa de Teleazteca de medios masivos por ejemplo en torno a los sismos no es por ellos no es solo ellos nosotros como audiencia somos los responsables de que eso se haga así ¿no? el que la comunicación en el modelo de comunicación cambie el hecho de ver a la gente como vulnerable como víctima es responsabilidad nuestra cuando por eso la guía no solo dice no solo se trata de que los pueblos reconozcan su poder su grandeza se trata de que cada uno de nosotros reconozca su poder frente a una crisis sea cual sea ¿no? entonces yo creo que hacia allá apuntala la meta es un pequeño pasito chiquito bueno para cerrar la guía la pueden encontrar en www.redesac.2.mx y también tenemos los circulares aquí gratuitos también un anuncio barroquial tenemos un estal muy bueno de Esguatán que está a la venta entonces no se vaya a ir sin sus botellas y también tenemos unos libros a la venta que nos han traído y para rematar un broche de oro nada más agradecer a todas las organizaciones que han involucrado a todas las personas a nuestros ponentes a los que nos escuchan y ojalá que este sea el camino para seguirnos reencontrando esas oportunidades que se hablen después de que la tierra se muere muchas gracias por eso les agradecemos y nos los queremos invitar a conocer nuestras redes de aquí de la asociación civil somos la asociación consorcio internacional arte y escuela nos encuentran en facebook como con arte méxico el espacio físico que esta nana fábrica de gestión e innovación así mismo se encuentran en facebook como la nana fábrica de gestión e innovación y nuestra página oficial es www.conarte.mx estamos a sus órdenes para que nos acompañe gracias voy a estar aquí unos 40 días de hecho vamos a estar trabajando en comunidades con los chicos con los piráricas con los la guadal también con el boni ahí en el pueblo y también vamos a estar en el tapalapa está bien y vamos a ir también a lo de Mariano a Chiapas la compañía bueno después nos vemos en el 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 también bien bien Gracias.